Música Que gusto de saludarles, bienvenidos a este compacto de cable noticias en la televisión de Melipilla Buenos días, les saluda Felipe Chuman desde San Pedro para TV Melipilla Continúa el incendio forestal que anoche reportábamos Que hasta las cifras entregadas en la noche eran alrededor de 200 hectáreas Hoy después luego un sobrevuelo por parte del personal de la Corporación Nacional Forestal CONAF Y la Gobernación Provincial junto a bomberos de San Pedro Pudieron constatar que ya de 200 subieron alrededor de 500 hectáreas las consumidas Por este incendio forestal que se declaró a las 13.10 horas de ayer en la comuna de San Pedro Pero específicamente en los sectores del sauce y dos culenes que se vieron afectados por este incendio El saldo, según lo que nos han informado hace pocos minutos Es de dos bodegas consumidas por el fuego y un vehículo que también se vio afectado Dos son bomberos gestionados, uno perteneciente a Bomberos San Pedro y otro a Melipilla Los que fueron atendidos y después por supuesto dados de alta y derivados a sus hogares Hasta el momento, sí, sí, nada de CONAF trabajando Apoyados por dos helicópteros, personal municipal y también bomberos de la comuna de San Pedro Nosotros vamos a intentar conversar con la Gobernadora Provincial Adelaida Mendoza Para saber más detalles de qué es lo que está sucediendo en este momento En este incendio de proporciones en la comuna de San Pedro Gobernadora, buenos días ¿Qué se puede decir respecto a este incendio forestal que se declaró ayer a las 13, 10 horas aproximadamente en la comuna de San Pedro? Bueno, lo que podemos decir es que en este minuto estamos combatiendo dos pocos activos Que están en el sector del sauce y en el sector de los culenes Y que se han ya consumido 500 hectáreas según el sobrevuelo que hoy día realizamos en horas de la mañana Estuvo muy cerca y de hecho ahí pudimos observar lo cerca que estuvo de ingresar a los domicilios De hecho CONAF tuvo que romper muchos candados para ingresar a los mismos y protegerlos Porque hay muchas casas de veraneo en la zona Así que estamos trabajando también con el eléctric y en esferas a tener se relacionado el tema de electricidad De aquí a las 3 de la tarde pues se les quemaron las líneas Y anoche no pudieron seguir avanzando en su trabajo Pues los árboles, los productos del viento volvieron a incendiarse y empezaron a caer Sobre las líneas del tendido nuevo que se estaba realizando Así que en ese sentido, ¿cierto? Se está trabajando por lo menos en estos dos frentes para establecer, restablecer la normalidad en la zona Muchas gracias, gobernadora Vamos a tratar de conversar también con personal de CONAF Precisamente Patricio Valladares Jefe de Manejo del Fuego de la provincia de San Antonio Don Patricio, buenos días ¿Qué se puede decir en la parte técnica respecto a este incendio? ¿Hay posibilidades de ser controlado en la zona del día de hoy? Claro, mire, buenos días Nos encontramos ya trabajando desde las primeras horas del día De media de la mañana Donde ya contamos con 5 unidades históricas de la Corporación Nacional de Prestan Y la presencia de 2, el apoyo de los helicópteros, 2 aeronaves Las cuales están realizando trabajo en dos puntos de este siniestro La probabilidad de control, estimamos que de mantenerse las condiciones climáticas Aunque se esperan alrededor de 35, 38 grados en esta zona Y los fuertes vientos que nos mantuvieron anoche bastante ocupados Hoy día las condiciones han sido aparentemente Están siendo favorables para la probabilidad de controlar este siniestro Y como les señalo entonces, de mantenerse las condiciones Estamos esperando poder controlarlo el día de hoy Tal vez en la última hora de la jornada ¿Hay algún tipo de recomendación para la comunidad para evitar este tipo de incendios? Claro, mire, lo que a nosotros como Corporación Nacional de Prestan nos interesa Y hacemos el llamado a la comunidad Y aprovecho este medio para realizarla Es el llamado a los adultos A la no realización de las quemas controladas Muchas veces en estos sectores agrícolas o rurales La gente utiliza el fuego para eliminar desechos Hacemos el llamado también a los padres Para ver dónde están jugando nuestros hijos A no hacer fogatas en lugares no permitidos En algunos campings, qué sé yo, qué no Cuentan con las, técnicamente No cuentan con lugares precisamente para realizar esta fogata o asado En fin, lo tanto ese es el llamado que nosotros hacemos A ser responsables con el uso del fuego Muchas gracias Patricio Valladares Jefe de Manejo del Fuego de la provincia de San Antonio De la Corporación Nacional Forestal Fuerza Es importante señalar a quienes están en nuestra sintonía Que es el puesto cero El puesto donde se reúnen todas las instituciones presentes en este incendio Aproximadamente en el kilómetro 26, 27 de la ruta G60 Por lo que es importante que los automovilistas O la gente que transita tengan cuidado Porque están Carabineros, CONA, Municipalidad Y todos los estamentos presentes en este incendio Trabajando en este punto de lo que es la carretera El tránsito está restablecido Pero con precaución para los automovilistas Y que ustedes han escuchado A través de la línea telefónica Un alto tránsito vehicular Bueno, esta es porque estamos a este costado de la vía Con el despegue y el aterrizaje de los helicópteros Pertenecientes a la Corporación Nacional Policial CONA Repetimos 500 hectáreas consumidas por efectos del fuego Entre ellas bosquen nativos y batizales Además de dos bodegas y un automóvil Es el salto Que esta mañana se dio a conocer por parte de las autoridades Luego de una reunión de emergencia A eso de las 9 de la mañana Muy bien, les agradecemos El que nos acompañen diariamente Por supuesto con este compacto noticioso Aquí en la televisión de Melipilla Hasta cualquier momento ¡Suscríbete al canal!